El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta Foros Regionales, Convergencia de Medios en la Era Digital Los Foros Regionales de Convergencia de Medios en la Era Digital, organizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Congreso de la República, recorrieron el país discutiendo con los colombianos el futuro de la televisión pública y la generación de contenidos audiovisuales. Este primer ciclo de foros se realizó en Manizales, Cúcuta, Barranquilla y Neiva y permitió conocer la opinión de los colombianos en materia de usos y consumos de la televisión en las regiones del país. Más de 830 colombianos participaron en estos espacios que servirán de insumo para la política de un modelo regulatorio convergente, el control y la vigilancia de los nuevos contenidos audiovisuales y la televisión. El ministro TIC, Diego Molano, lideró los foros en los que también participaron la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, directivos de la Comisión Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, senadores y representantes integrantes de las comisiones primera y sexta de Cámara y Senado, expertos en tecnologías de la información y las comunicaciones y ciudadanos de cada una de las regiones. Bueno, yo quería en los próximos minutos contarles a ustedes, hablarles un poco de tecnología y hablarles un poco de lo que está planeando hacer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia tecnológica. Y yo quería arrancar con una cosa muy sencilla y es contarles a ustedes cuál es la responsabilidad de la industria de las tecnologías, de las informaciones y las comunicaciones en este país. Y la responsabilidad de esa industria es que haya más Internet en el país, porque el Internet tiene efectos maravillosos y ustedes que lo usan todos los días lo saben, pero hay mucha gente allá afuera que no tiene acceso a Internet. La gran mayoría del país no tiene acceso a Internet. Y el Internet tiene un efecto maravilloso y es que sirve para reducir la pobreza. Y aquí en esta gráfica ven una gráfica de un estudio de Naciones Unidas que muestra cómo entre más Internet hay menos pobreza. ¿Por qué? Porque el Internet es una herramienta que da oportunidades a la gente y esas oportunidades se convierten en menos pobreza. Un estudiante de estrato 1 de una vereda de Chinchiná, si tiene acceso a Internet, tiene casi las mismas oportunidades que un estudiante de estrato 6 de un colegio privado de aquí en Manizales. Y eso demuestra que la tecnología es fundamental para reducir la pobreza y la reducción de la pobreza es uno de los objetivos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, yo quiero arrancar con eso. El segundo mensaje importante aquí es que la tecnología sirve para generar empleo. La tecnología y el Internet es una herramienta para generar empleo. Hace poco el profesor Raúl Katz, que es un argentino que vive en Nueva York y trabaja en la Universidad de Colombia, publicó un estudio demostrando cómo en Chile un aumento de 10% en la penetración de Internet de banda ancha generó una disminución de dos puntos de la tasa de desempleo en Chile. Y eso también lo hemos visto en países que ya han dado un salto tecnológico como Filipinas, en donde cada empleo en tecnología en Filipinas generó en la economía entre dos y tres empleos. O en India, India pues que ha dado el gran salto tecnológico. En India un empleo en la tecnología genera 3.6 empleos en el resto de la economía. Entonces, el Internet sirve para reducir la pobreza, sirve para generar empleo, que es otra de las metas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, generar empleo. Y también sirve para que la economía funcione mejor y seamos más productivos y generemos desarrollo económico. El Internet sirve para eso. El Banco Mundial hace poco publicó un estudio donde dice que un aumento del 10% de la penetración de Internet genera un crecimiento del PIB de 1.4%. Y ustedes aquí en esta gráfica ven una comparación del Network Readiness Index, que es como un índice del estado de las TIC de un país versus la competitividad. Quiere decir que el país, entre mejores TIC tienen, es más competitivo. Hoy tenemos un nuevo reto. Y el reto es hacer lo mismo con el Internet. Y la gente me lo critica aquí y dice, pero ¿cómo vamos a hacer para que la gente tenga Internet? ¿Cómo vamos a hacer si los computadores son muy caros y el acceso es muy caro? Hoy sí. Pero tomando las medidas adecuadas, vamos a lograr que también toda la gente tenga Internet. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Pues los celulares han crecido. 93% de los colombianos tienen un teléfono celular en la mano. Eso quiere decir que ya muchos niños tienen un teléfono celular en la mano. Muchos niños, ¿no? ¿Y qué está pasando con el Internet? El Internet, en cambio, está por aquí bajito. Y hemos venido creciendo muchísimo con el Internet. Hemos venido haciendo la tarea creciendo. Pero si vemos la fotografía de Colombia en el mundo en penetración de Internet, vemos que estamos un poco atrás. En Colombia hay solo 4.6 líneas de Internet por cada 100 habitantes en el mundo fijo. Mientras que Chile tiene más del doble, sin contar con España, que tiene 5 veces lo que tiene Colombia. Y en el mundo móvil, en Colombia hay 2.6 líneas móviles de Internet por cada 100 habitantes. En Chile hay 12. En Japón hay 74. Estamos en esa fotografía internacional un poco mal. Y cuando uno mira de esos usuarios que hay hoy en día de Internet, ¿en dónde están? Pues encontramos que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, pues que en estos estratos, por ejemplo, en estratos 5 y 6, los más ricos del país, el 83% de los hogares ya tienen Internet. Ya tienen Internet. En el 92% de sus hogares hay computadores. En el estratos 4, el 56% de los hogares ya tienen Internet. El 70% ya tienen computador. Yo le decía el otro día al presidente Juan Manuel Santos, presidente, nosotros no tenemos por qué preocuparnos por los ricos de este país. Por estratos 4, 5 y 6, ellos ya tienen Internet. No nos preocupemos. Miremos más bien la cosa en dónde está. El problema está en estratos 1, 2 y 3, en donde está el 88% de los colombianos. El 88%. En estrato 3, sólo 26% de los hogares tienen Internet. En estrato 2, en donde hay 17 millones de colombianos, 17 millones, dos veces la población de Suiza, hay sólo 8% de los hogares con Internet. Sólo 8%. Y en el estrato 1, en donde hay 12 millones de colombianos, 12 millones de colombianos, pues prácticamente el Internet no existe. Por lo tanto, nuestro trabajo en el sector público y el trabajo del sector privado, de las empresas, de los operadores, de los fabricantes de computadores, de los que desarrollan software, el trabajo es precisamente para que esta gente que está aquí abajo tengan Internet. Y es donde está la gran oportunidad y la oportunidad de negocios está aquí también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros dijimos, bueno, para romper estas barreras, vamos a hacer un plan de tecnología para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se llama Vive Digital, Colombia Vive Digital, que busca impulsar la masificación del uso de Internet para dar el salto hacia la prosperidad democrática. Eso es lo que queremos hacer. Y este plan arranca con unos principios muy importantes. El primero. El primero es precisamente de un libro que escribió el presidente Juan Manuel Santos en 1999 que se llama La Tercera Vía. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. ¿Eso qué significa? Significa que esto es una alianza entre el sector público y el sector privado. Esto es la unión de las fuerzas entre el sector público y la inversión privada. Son fundamentales las dos. El gran salto tecnológico no lo puede dar el gobierno solo. Y el gran salto tecnológico tampoco lo puede dar el sector privado solo. Tenemos que unir las fuerzas entre los dos. El segundo principio es que tenemos que incentivar tanto la oferta como la demanda de servicios de telecomunicaciones. Y luego les voy a explicar eso qué significa. Pero otra cosa importante es que este cuento de la tecnología tiene una cosa maravillosa. El negocio de las telecomunicaciones y la tecnología tiene una característica espectacular. Y son las economías de escala. ¿Y qué significan las economías de escala? Y es que cuesta lo mismo poner una torre de telefonía celular para darle servicio a un usuario que para darle servicio a todo el pueblo. Una fibra óptica que llega a un municipio cuesta lo mismo esa fibra óptica para darle servicio a un usuario que para darle servicio a todo el pueblo. Entonces, esa característica especial que tiene esta industria pues hace que más bien nos debamos enfocar en masas críticas porque entre más gente tengamos, más barato nos sale por cada cliente. Y ese es un principio de este plan. El tercer principio es que tenemos que reducir las barreras normativas y las cargas tributarias para que los servicios sean más baratos. El cuarto, que tenemos que priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital y no en gastos operativos. Y el último, que es el más importante de todos es que el gobierno tiene que dar ejemplo. El gobierno, y cuando recibes al gobierno no nos referimos únicamente al gobierno central sino a todo el gobierno. Hoy en día en Colombia hay 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha. 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha. Vamos a pasar en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de 2.2 millones a 8.8 millones. Vamos a multiplicar por cuatro lo que tenemos hoy en día. Es una meta muy agresiva, es una meta muy grande, es una meta que muchos analistas creían que… o sea, muchos analistas decían ustedes van a llegar por ahí a cuatro. Hubo un operador de telecomunicaciones que tiene operaciones en esa ciudad que decía que íbamos a llegar a cinco. Vamos a llegar a más de 8.8 millones de conexiones a internet en el país. Y este crecimiento, como ustedes vieron antes, este crecimiento va a estar justamente en estratos 1, 2 y 3. Porque los ricos del país ya tienen internet. Por lo tanto, esas conexiones nuevas van a estar justamente en estratos 1, 2 y 3 y en esas pequeñas empresas. ¿Eso qué significa? Que vamos a pasar del 27% de los hogares que tienen internet en el país, vamos a pasar al 50%. Y otra vez, este crecimiento en hogares va a estar en estratos 1, 2 y 3. Y vamos a pasar del 7% de las empresas que tienen internet, vamos a pasar al 50% de esas pequeñas empresas, microempresas conectadas a internet. Son metas súper agresivas. Pero tenemos cómo hacerlo porque tenemos el talento para hacerlo. Tenemos a los colombianos que están llenos de pasión y que quieren lograrlo y que quieren subirse a este bus de la tecnología. Porque tenemos un gobierno que está totalmente alineado para eso. Porque tenemos un Congreso, una Comisión Sexta, que también tiene su objetivo y nos va a ayudar también desde el Congreso para que esto se logre. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer desarrollando una cosa que llamamos el ecosistema digital. ¿El ecosistema digital en qué consiste? En cuatro piezas fundamentales de esta industria que están interrelacionadas la una con la otra. La primera es la infraestructura. Tenemos que mejorar la infraestructura del país en materia de telecomunicaciones. Las redes de fibra óptica, las redes celulares, las redes de televisión. Tenemos que mejorar la cobertura de esas redes. Sobre esas redes, sobre esas redes de fibra óptica o celulares, o esas redes de telecomunicaciones, se montan los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en la red de fibra óptica se montan el servicio de internet. O en la red celular, en las torres de celular, se monta el servicio de voz de celular o de enviar mensajes de texto por el celular. Y el tercer elemento de ese ecosistema son las aplicaciones, que son fundamentales, porque ya vimos que si no hay aplicaciones la gente no le ve la utilidad de internet. Las aplicaciones son muy importantes. Y esas aplicaciones, pues lo que hacen, por ejemplo, es que en infraestructura está la fibra óptica, el servicio es internet y la aplicación puede ser Facebook o Twitter. O en el caso del celular, la infraestructura es la torre del celular, el servicio, pues el servicio de enviar mensajes de textos. Y la aplicación puede ser la banca móvil, que se hace hoy en día a través de la telefonía de texto, los mensajes de texto. Que aquí, en la zona cafetera, ya estamos haciendo pilotos y avanzando con ese tema de pagos a través del celular. Y el cuarto elemento que es fundamental son los usuarios. Los usuarios que hoy en día son usuarios diferentes. Es decir, y comparemoslo aquí, nosotros los usuarios del mundo analógico, del mundo anterior, pues ¿qué hacíamos? Éramos totalmente pasivos. Totalmente pasivos. Sencillamente levantábamos el teléfono para contestar el teléfono. Hoy los usuarios son totalmente activos. Generan películas, videos, fotos, contenidos, blogs, mensajes de todo tipo. Son mucho más activos y son fundamentales. ¿Y esto cómo funciona? Lo que queremos aquí es incentivar cada uno de esos cuatro elementos a través del gobierno, de políticas del gobierno y de proyectos para que empiece a funcionar ese ecosistema y empiece a crecer. Por ejemplo, vamos a tener más aplicaciones, aplicaciones hechas para los colombianos, hechas en Colombia además. Si hay más aplicaciones, habrá más usuarios. Y si hay más usuarios, pues van a demandar más servicios de telecomunicaciones, van a comprar más internet o más celular o más televisión, lo que sea. Y si hay más servicios, pues se va a requerir más infraestructura. Y si se requiere más infraestructura, pues se va a invertir en infraestructura. ¿Y qué va a pasar? Lo que les dije antes, funcionan las economías de escala. Y es que, pues la infraestructura está ahí, la fibra óptica va a estar ahí, va a haber más demanda. ¿Y eso qué quiere decir? Que los precios van a bajar porque la misma infraestructura es la misma infraestructura para mucho más servicios. Y los precios van a bajar. Y si los precios bajan, pues va a haber más usuarios. Y si va a haber más usuarios, van a demandar más servicios y más aplicaciones. Entonces, lo que queremos aquí es generar un círculo virtuoso para que esa maquinita empiece a andar y vaya creciendo. Y que cada vez el internet sea más barato y el internet tenga más uso para todos los colombianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada una de esas cajitas? En cada una de estas cajitas vamos a hacer muchas cosas. En la primera, en infraestructura. Y lo primero es en la infraestructura internacional del país. Ustedes saben que Colombia, en este mundo de la sociedad de la información, la conectividad es fundamental. Si no estamos conectados, estamos pues, aislados, excluidos. e internacionalmente estamos conectados por el Caribe colombiano. Tenemos cinco cables submarinos y de acuerdo con nuestros cálculos y con toda esta explosión que está habiendo de contenidos, por ejemplo, el presidente de Google en Colombia me decía hace unos días que en un mes le crece el tráfico a las páginas de Google que vemos los colombianos en 80%. ¿De por qué? Porque cada vez vemos más videos, mandamos más emails, hacemos más cosas que esas a veces en un 80%. Hace poco en el periódico el presidente de una compañía de redes de fibra óptica decía que el tráfico crece 300% al año. ¿Ustedes conocen un negocio que crezca más que eso? 300% al año. Nosotros en el cálculo más conservador estimamos que el tráfico puede crecer 60%, pero muy conservador y encontramos que si no hacemos nada en dos años y medio vamos a tener un corte de internet como ya lo tuvimos hace un par de años. En materia de servicios ¿qué vamos a hacer? Lo primero es ver cómo hacemos para masificar los computadores del país. Ustedes ya vieron ahí en el cuadrito de atrás que muy poca gente tiene computador en el país. ¿Por qué? Porque hay bajo poder adquisitivo o siguen siendo muy caros los computadores y vamos a hacer tenemos una serie de iniciativas y de proyectos para masificar los computadores en el país para hacer que sean más baratos para que se financien más cómodamente para todos los colombianos. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a eliminar el IVA de internet de los estratos 1, 2 y 3 ¿para qué? Para que sea más barato el servicio. Ya hemos comprobado que al eliminar el IVA de los computadores tuvo un efecto fabuloso y un efecto fiscal positivo porque tuvo un efecto en la economía positivo que hizo que el Estado recaudara mucho más ingresos y lo mismo lo vamos a hacer con el internet. Vamos también a a a reenfocar los subsidios de telefonía fija. Hoy en día gastamos más de 170 mil millones de pesos en subsidios para telefonía para estratos 1 y 2 y en materia de aplicaciones vamos primero a dar ejemplo el gobierno tiene que dar ejemplo el gobierno en línea es una prioridad de esta administración y el gobierno en línea hemos avanzado muchísimo la gente en Colombia no sabe esto pero Colombia es líder en América Latina en gobierno en línea es líder en gobierno en América Latina somos el número uno en gobierno en línea y tenemos que acelerar para ser más líderes y cuando vemos hoy ya podemos hacer más de 550 trámites por internet que antes tocaba ir a hacer la fila o tocaba irse a la capital o a Bogotá a hacer los trámites hoy en día se pueden hacer por internet desde la casa eso es una maravilla de avance además porque hay más transparencia pero en este mundo del gobierno en línea el que ha avanzado es el gobierno central las gobernaciones y los municipios están quedándose atrás en el tema en temas de aplicaciones encontramos una cosa que es muy preocupante y es que cuando nos preguntamos ¿y quién hace las aplicaciones? pues la respuesta es por la industria del software y encontramos que la industria del software colombiana está en problemas es una industria pequeña fragmentada quebrada y tenemos que fortalecer a esa industria y es parte de las políticas que tenemos en este gobierno y en el corto plazo a partir de fines de este año vamos a incentivar el desarrollo de cuatro industrias que son muy importantes y otra vez aquí Manizales tiene una gran 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 oportunidad porque aquí hay mucho talento la primera industria es la de aplicaciones móviles vamos a crear un fondo de inversión público-privado para invertir en el desarrollo de aplicaciones sobre telefonía celular porque lo que queremos es que el teléfono celular que ya está en la mano de más del 93% de los colombianos sirva para algo más que hablar por teléfono que sea un banco que sea una herramienta para comprar y vender cosas que sea una herramienta para consultas de salud pública que sea una herramienta para gobierno en línea y para eso necesitamos desarrollar las aplicaciones y aquí en Manizales está el talento para hacerlo y está la mala capacidad emprendedora para que suceda y por eso vamos a incentivar el desarrollo de aplicaciones celulares también lo vamos a hacer con las aplicaciones para las pymes aplicaciones específicas para los tenderos aplicaciones para esas pequeñas empresas y otro muy importante es para la televisión digital la Comisión Europea nos va a dar unos recursos el próximo año de cooperación y queremos dedicarlos para hacer aplicaciones sobre televisión digital y una última industria que es muy importante y es la de los contenidos digitales ¿qué son esos contenidos digitales? pues contenidos digitales hay muchísimos pero para darles un ejemplo a ustedes las animaciones de las películas ustedes saben que Avatar la famosa película Avatar pues parte de las animaciones de esa película se hicieron en Colombia porque aquí tenemos el talento para hacerlo porque probablemente nos va a contar mucho más de esos potenciales que tenemos aquí y eso está aquí en Manizales aquí está la gente joven aquí está la gente que puede hacer eso que puede desarrollar videojuegos ustedes saben que la industria de videojuegos hoy en día mueve más plata en el mundo que la industria de la música y del cine juntos y eso lo ven entre los jóvenes pregúntenle aquí a los jóvenes que están ellos que gastan más tiempo viendo televisión o jugando y en materia de usuarios y esto es muy importante pues vamos a montar sitios para que los usuarios se capaciten queremos que el usuario queremos que el ciudadano de a pie le hable de tú a tú al operador por eso está esa foto queremos que el usuario tenga el mismo tamaño que el operador y que le hable de tú a tú al operador y ahí los invito a que hagan comentar esta que publicó la comisión de regulación de comunicaciones si no nos subimos al bus de la tecnología vamos a quedar condenados al subdesarrollo al atraso y a la exclusión esto no es una opción es una obligación esto no es no es opcional o nos subimos o nos quedamos atrasados si no nos subimos no vamos a poder conseguir empleo con esta nueva sociedad de la información si no nos subimos a este bus no vamos a poder reducir la pobreza ni generar empleo y es una responsabilidad de todos nosotros de cada uno de nosotros de subirnos a ese bus de la tecnología e invitar a otros que lo hagan vamos a hablar entonces de la convergencia en los medios en la era digital y lo que pasa es que la realidad convergente transformó el orden de los medios y los servicios de comunicación como nosotros veíamos los medios de comunicación el espacio que tenían las audiencias que tenían en el mundo digital el orden cambió cuando se generó la digitalización y es que hoy hay una gran explosión de contenidos de plataformas de información y cada vez más el consumidor final tiene la posibilidad de acceder a información de manera rápida y en tiempo real y es que los medios tradicionales fueron creados para unas audiencias limitadas limitadas a un lugar y limitadas a un tiempo y nos damos cuenta que hasta hace muy poco pues había un televisor con la antena y cuando uno se le iba la señal mi hermano mayor era el bueno para volver a cuadrarla el teléfono con el cable cuando yo estaba organizando esta presentación mis hijos que el mayor tiene siete años me preguntaba él no podía creer que estos teléfonos existieran los teléfonos con el cablecito y hace muy poco nosotros utilizábamos estos teléfonos pero la era digital cambió absolutamente todo y el consumo en la era digital es completamente distinto y les traigo esta gráfica que dice mucho la primera línea la amarilla es la radio y la radio alcanzó 500 50 millones de radioescuchas en 38 años esos mismos 50 millones de receptores o de televidentes los consiguió en 15 años la televisión y solamente en 5 internet ya tenía estos 50 millones de usuarios los medios digitales entonces se extienden y los contenidos se reproducen exponencialmente y esta es una gráfica que me encanta y que puede un poco ayudarnos a entender cuál es la gran evolución y por qué hoy estamos hablando de convergencia Chris Anderson en el 2004 habla de la teoría del long tail o de la larga cola y básicamente lo que se demuestra acá es esta esquina es menor democratización y allá es mayor democratización mayor empoderamiento del receptor final y qué es lo que nos damos cuenta primero viene el plato fuerte o lo que los teóricos hablan del B2P que es en inglés el broadcast to people es decir la radio difusión a las personas y lo que hacía la radio difusión a las personas es que de un generador de contenidos llegamos a muchas personas y por eso los generadores de contenidos generábamos contenidos generalistas que llaman y por qué eran generalistas porque simplemente cualquiera nos podía estar consumiendo y aquí pongo unos ejemplos de cuáles serían unos programas y unas cadenas generalistas después vienen los snacks o las medias nueves o el alguito para usar un término local y aquí sería el B2P que es el person to person o la persona a persona y esto es que de unos pocos a de uno a pocos se transmite la información y ahí ¿qué tenemos? tenemos diferentes ejemplos por ejemplo la información que hay en internet y que uno la puede uno la puede consumir a través del móvil y después ¿qué viene? ¿y en qué estamos hoy en día? en el narrow casting o si no como se conoce en el P2C que es en el person to community persona a la comunidad es el o el M2M que es máquina a máquina ya la comunicación es completamente directa ya la inteligencia artificial hace que entre máquinas se comuniquen es decir que ya ahora cualquier persona puede comunicarse con el mundo solamente uno piense lo que logra Twitter ¿quiénes de ustedes tienen Twitter? muy bien me gusta ver esas manos arriba y en y en muy poco nos vamos a dar cuenta que es toda la sala que nos comunicaremos por Twitter ¿y qué es lo que es Twitter? por ejemplo Twitter Twitter cambió la manera de hablarse ahora nosotros entendemos el mundo en 140 caracteres y eso lo que genera entonces es que haya una verdadera democratización y empoderamiento de nuestro consumidor final ¿y por qué resulta eso? resulta porque antes en lo que era el BAP el B2P era simplemente que la televisión lo decía la radio lo decía el periódico lo decía y todo el mundo lo consumía era muy difícil poder tener voz y que realmente que realmente se escuchara la voz de cualquier ciudadano lo que logra entonces la digitalización es que cualquiera pueda hoy comunicarse con el mundo exterior eso cambia totalmente la dinámica de la generación de contenidos de los servicios que se ofrecen de la regulación de el modelo de negocio y adicionalmente de la participación de los ciudadanos a través del consumo de información aquí en el plato fuerte en lo que era de la radiodifusión lo que existía en el mundo analógico lo que existía eran unos consumidores pasivos que consumían información que era muy difícil de poder que le recogieran su opinión aquí en últimas en el M2M o en el P2C que es la persona hablándole a toda una comunidad lo que logramos entonces es que los consumidores se conviertan en este nuevo término que ya hoy en día no es tan nuevo que es el prosumer que es el consumidor y productor de nuestros propios contenidos y les he traído unos ejemplos para ver qué es lo que está pasando en materia de comunicación en el mundo digital y quiero empezar por el último ustedes saben que el avión de US Airways que aterrizó en el Hudson la primera persona que lo registró fue a través de Twitter y esta persona tomó esta foto y la transmitió al mundo en el mundo analógico simplemente eso no se hubiera podido hacer nos hubiéramos enterado de eso cuando el noticiero del mediodía porque esto fue por la mañana el noticiero del mediodía nos hubiera mostrado esta información ¿Qué es Convergencia? Convergencia es cuando varios puntos se entelazan pues yo me imagino que es cuando los medios se ponen de acuerdo para algo lo que se crea ahorita que por ejemplo es la convergencia del internet entonces es la utilización de aplicación de varios medios en uno solo que puede ser el internet ¿Convergencia en medios? es cuando confluyen varias cosas en un punto de encuentro no sé qué es convergencia no sé qué es convergencia cuando se unen varios medios para comunicar algo en general ¿Convergencia? no sé qué es Convergencia es la capacidad que la tecnología ofrece de ofrecer una cantidad de servicios en un solo medio o en el mismo equipo cuando se habla del tema de convergencia hay como tres o cuatro formas de entenderla la primera es tecnológica la evolución tecnológica llevó a que las diferentes tecnologías que estaban dispersas se juntaran en una sola una segunda convergencia es convergencia de negocios y aquí es donde la cosa se pone complicada porque va a juntar cosas como la televisión que es un servicio público esté donde esté la televisión esté en internet esté por satélite esté por cable esté broadcasting esté como esté la televisión siempre será un servicio público pero va a estar juntado por ejemplo con el asunto de telefonía celular que se ha vuelto un servicio privado que no debería ser pero se ha vuelto un servicio privado y va a estar juntado con internet que lo han querido volver privado cuando vea también público la tercera es una convergencia de mercado pues esto lo que va a hacer es que una misma empresa domine muchas plataformas y muchos negocios entonces esto se llama industria de entretenimiento y habrá un cuarto sentido de la convergencia que es el que aquí nadie ha pensado que es ¿qué hacemos para que el ciudadano use todos los servicios? para entender convergencia hay que tener claro cómo era antes la situación cuando la televisión llegaba por un cable el teléfono por otro cable los datos por otro cable y todo requería casi que una instalación de un cable diferente y de un camino diferente la convergencia para explicarlo en términos muy claros es meter todo lo que antes iba por un cable diferente por un solo cable la convergencia es este fenómeno tecnológico maravilloso que hace muy pocos años no imaginábamos esa posibilidad de que en el teléfono celular veamos televisión que en internet podamos también hablar por teléfono con todo el mundo que podamos ver a la gente por video que podamos mandar fotografías recibir emails enviar archivos que por la televisión podamos también navegar por internet es decir todos los medios servidos para todos los servicios de telecomunicaciones al mismo tiempo y es un fenómeno maravilloso que hace que todos nosotros tengamos una vida más fácil Colombia en el mapa de la regulación convergente la digitalización ha hecho posible que todos los servicios tradicionales converjan en la red de internet y el efecto natural de esta convergencia tecnológica se refleja en las ofertas empaquetadas de servicios hoy encontramos en el mercado doble play teléfono más internet triple play teléfono más internet más televisión cuádruple play teléfono más internet más televisión más telefonía móvil la vida le cambia uno ya está comunicado con todo voz televisión y datos donde quiera que esté y eso es un gran cambio en la vida de la gente y en su forma de hacer las cosas como está Colombia comparado con el resto del mundo el ente regulador y el ministerio al igual que las compañías están concentrando sus esfuerzos en que podamos ofrecer cada vez la mayor cantidad de servicios voz, datos por los mismos canales que tenemos suscritos ahora mismo y lo otro tiene que ver con nuestro acceso a equipos a computadores y a teléfonos inteligentes que cada vez más buscan complementar el espectro de equipamiento que teníamos en el mercado buscando concentrarlos en equipos muy concretos que ofrecen la totalidad de servicios así que creo que en términos generales Colombia está bien Colombia necesita un apoyo fuerte desde la perspectiva de la regulación desde la perspectiva del acceso a este tipo de equipamiento pero pues hemos suscrito pasos importantes en ese avance en el mundo la mayoría de países ya cuentan con un único regulador convergente para redes contenidos y servicios países como Alemania Portugal y Suiza cuentan con una sola entidad que regula redes y servicios y otra que se encarga de los contenidos en algunos países aunque tienen un ente exclusivo para la televisión su creación es de orden legal y no constitucional Colombia es el único país que tiene una comisión de televisión que regula la infraestructura y los servicios de televisión y que no se ha adaptado a la nueva realidad del mundo tecnológico además al no ajustarse a la convergencia de servicios se generan asimetrías regulatorias y su autonomía le ha servido para dotarse de un régimen administrativo y laboral de excesivo costo para el Estado ¿En qué consiste la propuesta de reforma constitucional? Primer componente eliminación del rango constitucional de la CNTV El Gobierno Nacional lo que quiere es tener instituciones ágiles dinámicas que hagan que las nuevas tecnologías lleguen a todos los colombianos y que esas tecnologías hagan que todos tengamos una vida más fácil El Gobierno Nacional no quiere hacer este cambio para quedarse con las funciones de la Comisión Nacional de Televisión El Gobierno Nacional está de acuerdo con el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 quería crear un ente independiente El Gobierno Nacional cree que los contenidos audiovisuales y todos los contenidos audiovisuales deben ser regulados por un ente independiente del gobierno un ente técnico de gente que efectivamente represente al país en donde los padres de familia estén representados de verdad en donde los profesores se sientan representados en donde toda la sociedad se sienta representada porque están protegiendo a los niños protegiendo a los jóvenes y regulando proactivamente los contenidos audiovisuales de este país Segundo componente Diseño de una nueva estructura regulatoria convergente de rango legal Tenemos que darle el poder al Congreso la flexibilidad al Congreso para que ajuste las instituciones y el marco legal a medida que las tecnologías van avanzando La convergencia tecnológica es un fenómeno digital imparable y está transformando el concepto tradicional de televisión y nos impone la necesidad de reestructurar el modelo del servicio de televisión nacional Yo lo que creo es que hay que comenzar a repensar de nuevo La constitución del 91 que fue la última que existió que nos reguló todo pensaba que lo único importante que pasaba en el mundo era la televisión broadcasting la que se emitía y era normal en el año 91 no había ¿a quién se le iba a ocurrir que iba a pasar lo que pasó hoy? O sea, estamos 20 años después apareció el internet apareció el sky apareció el twitter el facebook apareció la televisión digital esto cambió esto cambió nadie se hubiera imaginado ese mundo así en el año 91 entonces ellos solamente le pusieron cuidado a la televisión eso ya no sirve es el momento de hacerlo perder esta oportunidad representaría un rezago en el desarrollo institucional del país un desincentivo a la inversión sectorial la duplicación de costos innecesarios para el estado y más grave aún la pérdida de recursos necesarios para el fortalecimiento de la televisión pública lo que queremos es que en este debate es un debate en el que queremos que participen todos los colombianos todas las organizaciones sociales los medios audiovisuales son muy importantes para este país y nosotros queremos que este debate sea amplio y que todo el mundo participe el proyecto de acto legislativo 11 de 2010 es presentado por el gobierno nacional como una oportunidad nueva y definitiva para debatir el modelo de televisión que los colombianos queremos de una forma participativa y abierta este no puede ser un debate únicamente de las empresas privadas este no puede ser un debate únicamente de algunos sectores de la sociedad este tiene que ser un debate que incluya a todo el mundo y que incluya a todo el país en las regiones queremos escuchar a todo el mundo para determinar cuál debe ser el mejor modelo de la televisión pública y la mejor forma de tener un regulador de contenidos audiovisuales en el país los foros regionales de convergencia de medios en la era digital son una iniciativa adelantada de manera conjunta entre el ministerio TIC y el congreso de la república como resultado del proyecto de acto legislativo que se discute en el congreso de la república y que pretende eliminar el rango constitucional de la comisión nacional de televisión por eso los congresistas de cada una de las regiones participaron activamente nosotros estamos acostumbrados a tener la televisión por regiones o en determinados sitios de acuerdo a los operadores si avanzamos en este programa de conectividad como lo ha propuesto el ministro y que es una de sus grandes metas de ojalá llegar al 50% de la población colombiana cualquiera producción que hagamos desde cualquiera municipio la van a ver no solo en Colombia sino en todo el mundo debemos trabajar por fortalecer los canales regionales se ha hablado en los diferentes foros que la situación es de los canales regionales no es la mejor pero llegó el momento en que nosotros vamos a regular esta ley nosotros seremos los encargados de definir qué va a pasar con la televisión pública durante los próximos años y por eso el trabajo debe ser responsable la tarea nuestra es que se fortalezcan los canales regionales ese es un compromiso que nosotros hoy como congresistas asumimos como también tenemos el deber de ser vigilantes para que esos contenidos sean regulados adecuadamente somos personas que hacemos parte de la gente que soñamos que nos ilusionamos para podernos proyectar mediante el trabajo hacer realidad esas propuestas que nosotros ideamos y que esperamos que en el ejercicio de nuestra vida pública y en los resultados de lo que nos corresponde hacer como representantes de una comunidad podamos sacar adelante esas propuestas y el querer de muchas de las gentes ojalá todas las inquietudes que hoy el panel de personas que hoy están aquí presentes puedan ser llevadas y tomadas en cuenta para que podamos nosotros tener aquí en el Atlántico verdaderamente un foco de desarrollo en materia tecnológica expertos y representantes de la Comisión Nacional de Televisión y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones también intervinieron y fijaron sus posiciones esto crea una nueva cadena de valor antes las empresas allá en unos cuartos decían vamos a sacar esto al mercado y lo sacaban y a ver si lo compraban la cadena de valor se invirtió ahora el que decide que tiene éxito es el que compra no los que se encierran en un cuarto a pensar como uno los medios tradicionales no es sino mirar el diseño del tiempo que ustedes están viendo ya que en el tiempo dedica secciones enteras a su contenido en internet por ejemplo ustedes miran la gente que crea que cualquier medio tradicional que va al iPad o a un computador tableta en un formato fijo sin videos sin fotografías sin cuestiones dinámicas sin redes sociales va a fracasar va a fracasar entonces los medios tradicionales no solamente se tienen que digitalizar sino entender cómo hacer ese proceso lo primero es universalizar el acceso estos cuatro millones de conexiones que Colombia ahora mismo tiene como meta en los siguientes cuatro años son una necesidad porque no podemos pensar en que la gente pueda escoger los contenidos a consumir si no llegamos a estar realmente conectados y lo segundo es un tema de regulación ya solucionamos el problema ese del gap inicial que cada medio estaba regulado de una forma particular ahora internet exige que nuestros legisladores tomen el papel de regular una gran internet no de censurarla como estaba diciendo la señora congresista hace un momento es de ver cómo regulamos los contenidos que están pasando por ahí para que no sólo los contenidos que sean accesibles para todos sino para que realmente sean acordes con lo que nosotros estamos buscando tener empezaron a darse cuenta que producir local la audiencia está agradeciendo que se le produzca local y mezclamos la industria que creo que es algo también muy importante que tenemos que empezar a aprender a hacer y es de nuevo converger pero digamos en el tema de los profesionales de la industria la tecnología va muy rápido la competencia y los mercados son dinámicos y nosotros como usuarios debemos beneficiarnos al máximo de la evolución tecnológica por eso compartimos la necesidad de seguir profundizando los procesos de adaptación tanto normativo institucional como regulatorio a la convergencia compartimos que se abran estos espacios que son muy importantes para que entre todos reflexionemos de cuál debe ser ese modelo ideal que ante todo beneficie para lo que aquí todos estamos como autoridades beneficiar a los ciudadanos la comisión desde un principio fue y ha sido consciente de la importantísima necesidad de la existencia de un nuevo actor de televisión privada de un nuevo canal privado precisamente porque este canal privado la existencia de un nuevo canal privado y no solamente uno sino pueden ser muchos más en este momento digamos que la comisión determinó uno porque los estudios que adelantó para efectos de cuántos cabían en el mercado daba uno sin embargo no se puede revaluar la posibilidad de que existan más nosotros tenemos 400 investigaciones en curso permanentemente por contenidos y la mayoría son por esa satanización que se hace de la sociedad los productores son una cosa pero el operador es el responsable de esa transmisión de contenidos y hay más de 400 investigaciones permanentes sobre ese tema hoy estos ocho canales regionales realmente se han convertido en una alternativa para los productores independientes una alternativa para los periodistas de provincia y orgullosamente defendemos esos canales regionales sabemos que los recursos no son todos los que quisiéramos pero la comisión nacional de televisión ha cumplido con esa tarea y ha hecho todos los esfuerzos para generar esos recursos y esos espacios de participación tan es así que hoy el béisbol 2010 la temporada 2010 se pasa por Telecaribe gracias también a la gestión de nuestro gerente que nos acompaña aquí y la pregunta entonces es volver a la primera pregunta que planteaba la doctora Vargas ¿cuál sería la alternativa una vez terminen las cuatro vueltas que harían falta para desconstitucionalizar la comisión cuando lo que yo creería que hay que hacer es constitucionalizar la comisión estos espacios de discusión generaron una importante reflexión con respecto a las inquietudes de los asistentes en torno a temas como el futuro de la televisión pública convergencia de medios y marco regulatorio de la televisión en el país la celeridad del cambio en materia de tecnologías es lo que está marcando diferencias para el desarrollo de los pueblos y en ese orden de ideas esa celeridad que se le imprima por parte del gobierno nacional a ese cambio es lo que va a permitir como usted bien lo mencionaba que saliéramos de la pobreza ¿Cómo va a ser el proceso para el fortalecimiento del talento humano de los canales regionales? Las nuevas tecnologías sí son de muy fácil acceso pero tampoco podemos olvidar lo que ya se ha hablado aquí muy profusamente que es la falta de recursos que están agobiando los canales regionales ¿Cómo va a ser los medios más efectivos el medio de comunicación es la internet por lo tanto hay muchas empresas o pequeñas empresas que no han logrado tener competitividad a nivel nacional e internacional ¿Por qué? Porque no cuentan con este medio de ofertación la oferta más económica rápida y conocimiento a nivel del mundo la internet Muchas gracias doctor El país ha avanzado en esto pero tenemos mucho todavía por caminar el punto con la educación de la tecnología es que lo más fácil lo más fácil es llevar los computadores y la conectividad a las escuelas cosa que ya estaría difícil pero eso es lo más fácil lo difícil de verdad es hacer que las escuelas se apropien de la tecnología lo difícil de verdad es hacer que los educadores utilicen la tecnología para mejorar la calidad de la educación Quisiera que la televisión tuviera más en cuenta la discapacidad de sordos ¿Por qué? Porque hace falta que aquellos noticieros aquellos programas sean como a través de o sea que tengan fácil comunicación para aquellas personas que pues no pueden oír ¿Cómo va a ser el gobierno para regular precios y todas estas medidas para que tenga acceso a todos los extractos uno, dos que básicamente a uno lo obligan si hoy tiene internet tiene que estar en UNE o en Telmes cobijado por un paquete inclusive por televisión o por y teléfono Entonces ¿Qué va a hacer el gobierno para marxificar si uno se tiene que inclusive vincular con estos pulpos que están entrando en este momento a lo del mercado colombiano? Varias cosas Lo primero es que ya como mostramos el mercado se va a multiplicar por cuatro por cuatro es decir lo que hay hoy en día va a ser menos de la cuarta parte de lo que va a haber dentro de cuatro años Eso quiere decir que hay oportunidades para muchas empresas nuevas Una simple recomendación nuestros gobernantes también porque no se conectan a internet y solucionan por ejemplo le voy a dar un solo ejemplo Neiva no tiene tiene un problema de acueducto serio Los foros regionales de convergencia organizados por el Ministerio TIC y el Congreso de la República continuarán el próximo año en 11 ciudades más que permitirán espacios de participación ciudadana para obtener información sobre usos consumos hábitos y perspectivas de la televisión en las regiones Esta iniciativa se desarrolla en un contexto convergente de penetración y aceptación de las nuevas tecnologías e intereses en materia de contenidos audiovisuales Vive Digital Tecnología para cada colombiano